No en vano, no en vano se nace al pie de un volcán, es lo que dicen aquí en Arequipa Estamos en la ciudad blanca, ciudad de volcanes, la segunda más grande e importante del país República Independiente Vamos a estar en los próximos días explorando sus calles, tradiciones, culturas, sus valles Sus cañones, sus animales y sobre todo su comida y su gen Dicen que es una de las mejores ciudades para vivir en el Perú y hemos venido a celebrar ¿No Megan? ¿Qué vamos a hacer? Hace de celebrar con Rocoto relleno y chicha, mucha chicha Mucha chicha Mucha chicha ¿Por qué están bailando? ¿Por qué tan felices? ¿Qué pasó? Ya va a llegar Jesús ¿Ya va a llegar Jesúsito? Sí papá, por eso hay que esperar a Leili con gente Ahí está señora Y cantaría tradicional cocina de la leña La nueva palomina a sus órdenes ¿Cuántos van a hacer? Luego de dos días maravillosos en el Colca Ahora sí, estamos camino al Colca ¿Dónde estamos Choche? ¿Dónde estamos? ¿Qué se llama la ubicación? Ah sí Muy alto y... Estamos yendo a Colca Ahorita estamos casi 4.000 metros sobre el nivel del mar Para la técnica Para ir al baño Estamos en camino hacia la cordillera central de los Andes Es una zona rica en camélidos sudamericanos La que estamos aprendiendo Lo que significa es que donde hay camélidos Recientemente han encontrado el oro en fibra En fibra que es el pelo, el pelaje de la vicuña Al menos que hemos visto muchísimo por acá ¿Cuánto está valorizada una chalina? Fácilmente 3.000 dólares Una chalina de vicuña Que es la fibra más fina Es la fibra noble más fina que tenemos Que es 6 veces más delgada que el cabello humano Son 12 micrones de grosor Entonces toda la zona Una vez al año lo que hacen Es una actividad que se llama En el caso de la vicuña Es algo muy importante cuidar, preservar Y aumentar el número de vicuñas Porque a través de una ceremonia muy importante Que es el chacu Una ceremonia muy tradicional acá Se trata de mantener un gran número de vicuñas En un solo lugar, en un tipo de corral Y a través de un permiso a la madre tierra Luego se procede con la ceremonia Y se esquila al animal Se le extrae la parte de la fibra Normalmente del pecho o la espalda Este vellón más o menos va a pesar 250 gramos por vicuña Entonces no es tanta la cantidad de fibra Por ello es necesario capturar El mayor número de vicuñas en ese proceso Después esta fibra va a ser vendida A dos fábricas importantes Entonces autorizadas De tratar la fibra de vicuña Inca alpaca y micha Estas empresas le van a dar A la comunidad una remuneración Un pago Que esta comunidad va a poder gozar De ese beneficio Y por eso es que también Va a darles un apoyo económico Y va a beneficiar a la comunidad misma Ah no Estamos en el valle del Colga Luego de unas horas de viaje Por uno de los caminos desérticos Pero extrañamente bellos Que te llevas desde la ciudad de Arequipa Hasta el valle Y después de una maravillosa noche de descanso Nos despertamos con un nevado Con un volcán en erupción constante Con unas montañas verdes maravillosas Y ahorita estamos en un pueblo Que se llama Yanque Y tiene esas típicas placitas De pueblo peruanas Con gente disfrutando de la mañana Iglesias Y aquí unos puñados de turistas Disfrutando de la naturaleza arequipeña Primera vez que vengo por aquí Yo sabía que el valle del Colga era hermoso Completó y superó Completó y superó las expectativas yo creo De la parte de la noche Luego de los niños Siempre usamos Y también usamos A una de las formas Verde de la noche Y esta a la noche También usamos ¿Ese concepto? O sea, ¿cómo se da? Desde la punta de la montaña hasta el río es donde miden. Entonces, por ejemplo, hemos estado a 1.600 metros en la Cruz del Cóndor, pero si nosotros nos fuéramos al frente a este bombolla, este macizo que tenemos aquí, le añadiríamos fácilmente 2.000 metros más. Entonces diríamos que desde la cima del bombolla hasta el río llegaríamos a 3.600 metros de distancia. Esos son los factores a considerar para llamarlo el caño más profundo del mundo. Entonces hay un punto más adelante al que, bueno, se tiene que llegar ya con más tiempo, con un mejor carro, porque eso ya no te ha faltado. Hay ese punto en el nevado hasta el río 4.200 metros, lo que lo hace el cañón más profundo del mundo. Y normalmente la gente viene para ver algo, es un animal sagrado, legendario para la gente local y en general para el Perú también, que es el cóndor. El cóndor es este ave carroñera que vive balanceando el ecosistema porque solamente come animales muertos. Yo tengo suerte para encontrarlos, pero la emoción de la gente al verlos es tierna, ¿no? Es como si estuvieras viendo una celebridad pasar por segundos, porque rodea por segundos y se va. Es muy buena suerte. ver esta fecha? Sí, es que están en la temporada de anidamiento. No debería haber tanto, ¿no? Inclusive en el mirador central, que es el que todo el mundo va, no lo están apareciendo desafortunadamente. Nosotros por nuestra experiencia hemos decidido venir acá y hemos sido bendecidos con un bonito día y con un show privado. Pues no está lloviendo, ¿no? Nada, todavía no está lloviendo y eso son buenas señales porque el cóndor necesita de este aire caliente para poder ganar elevación, para poder ganar el tiempo. Hasta allá se ha ido y ya está desapareciendo en los cielos. Miren la montaña, lo puede apreciar. Allá está cada vez más diminuto y así va a ser el mensajero de los cielos, ¿no? El cóndor. ¿Por qué me dicen mensajero de los cielos? Ah, sí, porque imagino usted está viendo una nave tan grande que son más o menos 3 metros con las alas extendidas, ¿no? Hemos visto de cerca el cóndor, la magnitud del cóndor y ahora aparece sólo un punto alejándose a la distancia hasta que desaparece. Literalmente es como si desapareciera en los cielos. Es así que si lo vemos en la cosmovisión andina, en nuestro concepto antiguo, es como que nos está conectando con el mundo de arriba o puede ser el que nos trae mensajes de cerca. Es una idea muy, muy bonita, muy simpática para representar acá, al cóndor. A ver si no logran ver un cóndor, pueden tomarse foto con el cóndor por 5 solcitos, 5 solcitos pueden tomarse la foto. El hielo entonces se mezcla con el agua de acá que sale del subsuelo y la temperatura se va bajando, ¿no? No está tan caliente como cuando sale de la dieta, que son más de 100 grados centígrados. El agua que llega de arriba es agua del deshielo, del nevado, por ende es agua fría, se va temperando el agua aquí abajo. Por eso la podemos tocar sin problema, donde va a estar fría el contacto normal. Pero yo no tocaría el agua que está saliendo con todas las burbujas porque eso sí está mucho más caliente. Este vapor usted puede percibir como ya le calienta, acerque un poco más y va a notar el vapor de por sí es como el agua hirviendo, ¿no? ¿Qué? ¿Ya estará? En Arequipa, en un geyser, y el agua está promedio de un poquito más. Un poco más de 40 grados, 50 grados. 50, 60 grados, póngale. Y acá es nuestro estafel. Nuestro estafel. Nuestro estafel ha traído huevo. Han traído huevo y lo han cocido en el momento. A ver, a ver. Es caliente. Ahí está. ¿Qué? ¿Estás listo para comer? ¡Wow! ¿Estás listo para comerlo? ¿Estás listo para comerlo? Un hueco natural. Un mejor ejemplo de esto. ¡Wow! ¡Wow! No se puede hablar de Arequipa sin hablar de su comida. Famosas picanterías. Gracias. La mejor picantería en Arequipa. La mejor seguro. Por supuesto, jefe. La mejor picantería. La mejor es en todo Arequipa y en todo Perú entero. Trago favorito. Chicha de Cuiñapo. Yo no soy muy fanático del Cui, pero sí del Pepian, así que voy a jalarle la papita. El Cui, para mí, la textura no es tan agradable. Pero el Pepian sí. No sé si será el Pepian parecido al que he probado en Lima de mi mamá. ¿Precio o diferente? No, nada parecido. Yo le pondría un poquito más de sal a la salsa. Este es el rocoto relleno, famosísimo rocoto relleno. Para los que son de México, es un chile que parece un tomate que yo creo que lo hierven. Quizás estoy equivocado. Le sacan las semillas, las venas y lo rellenan con carne. Una carne preparada muy rica. Viene con unas papitas zancochadas, cocidas. El rocoto relleno con la okopa. Yo creo que es los platos más pedidos acá en Arequipa. Vamos a probar el famoso rocoto relleno de la mejor picantería. Pica. Pica. Está bueno, pero pica. Pica un poco. Ella sigue trabajando en el Cuy. ¿Cuánto falta? Nada ya, ¿no? Nada. Es un rocotazo. ¿Pica? Sí. Sí. Lunes. Chaque de lomos de cordero. Martes. Chairito. Miércoles. Chochoca. Jueves. Timpusca de pera. Viernes. Chuño molido. Chupe de viernes. Y sábado. Tanbeñito. Como Menestrón. Como Menestrón. Pero es coloradito. Y domingo. Pebre de lomos de cordero. Y adobito. Y sí, papá. Ay, 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 qué riego. Sí, mamá. Perú, Perú es gigante, eh. Se divide, tú sabes, en 24 departamentos. De los cuales cada uno tiene su capital. Estamos ahora en el departamento de Arequipa. Y la capital es Arequipa. Como tal, se divide en 8 provincias y 108 distritos. Al menos que haya declarado un distrito nuevo por ahí. Es grande también. La ciudad de Arequipa es casi tan grande como Lima. Solamente que es menos densa. En Lima viven poco más de 11 millones de personas. Aquí viven un poquito menos de un millón y medio. Siendo la segunda ciudad más importante de Perú en población. Este puente. Este puente de aquí es importante. Este es el puente Grau. ¿Y por qué es importante? Porque es uno de los más antiguos. Y tiene una vista impresionante del volcán Mixti. Que por eso es conocido de Arequipa. Por los volcanes. La ciudad de los volcanes, la ciudad blanca. El Mixti está en mi izquierda. Y se ve de una manera maravillosa desde este puente de aquí. Así son los de transporte público de Arequipa. Son coaster como le decimos en Lima. Y tienes que saber cuál vas a tomar. Porque tienen como en Lima muchos nombres arribita. Así que siempre tiene un cobrador que te va a ayudar a esclarecer el destino donde vas a ir. Porque solamente leyendo en los cartelitos te puedes morar mucho en encontrar tu destino. Los cobradores son los ángeles del transporte público. En Perú yo diría. ¿Ven esto? Está este material poroso. Podríamos decirlo. Se llama sillar. Este material de piedra volcánica blanca que la transporta desde Cerro Colorado. Un distrito muy cercano de aquí. Es resistente a la intemperie. Mantiene el calor o mantiene el frío. Verano o invierno. Y también es antisísmica. Que tiembla mucho Arequipa de vez en cuando. La Monasteria Santa Catalina. Que también pueden ver están hechos con el material sillar. Y esa es una de las teorías de donde viene el abogo de Ciudad Blanca. Del color de la piedra volcánica. Aunque hay otra teoría. De los españoles. Los españoles cuando llegaron se asentaron en Arequipa. Hubo una cantidad numerosa y eran todos blancos. No quedó ninguna persona local por lo que hice la teoría. Y por eso que en ese tiempo también llamaron la ciudad blanca o la ciudad de los blancos. Actualmente se usa la ciudad blanca como apodo principal. Refiriéndose al material de construcción. No tanto a la teoría que le acabo de decir. Y gracias al trabajo de Megan. Nos estamos quedando en un hotel llamado Circa. Que es patrimonio de la UNESCO. Y no saben lo que le dicen la bóveda. Gracias Meguita. No, este cuarto es la bóveda. Este cuarto es la bóveda. El hotel es Circa. Y no saben lo increíble que es. Está hecho de sillar también. Y no saben lo impresion... Es uno de los mejores cuartos que yo al menos. En mi poca experiencia con cuartos bonitos. ¿No? Me he quedado. Al menos yo. Guau. Guau. Música Estamos en la plaza de armas de Arequipa, ¿ven? Para mí, de las plazas que he visitado en Perú, creo que es la más linda. Y en la parte detrás mía, que sería el sur, está la catedral. Y si ven bien en la catedral, hay un balazo, un agujero de bala. Que eso fue en la rebelión de Arequipa de 1950. Y si tú eres de Perú, pues siempre hay la broma de la República Independiente de Arequipa. Es algo que fue capital por seis meses. Cuando Lima fue tomada en la guerra con Chile en 1879, Arequipa, como es la segunda ciudad más importante del país, pasó a ser la ciudad más importante del país. Entonces, en ese momento, el alto mando llamado Lizardo Montero declaró la ciudad como... Dijo que mientras Lima esté ocupada por Chile, Arequipa será el centro de operaciones del Perú. Y instauró este pasaporte arequipeño por seguridad. Y sí, Arequipa tuvo pasaporte. Y hay una resolución que lo dice, que lo constata, que lo corrobora. No fue una leyenda o un mito. En estos momentos es algo más turístico, nostálgico, que le da color a la historia. Pero en algún momento fue importante. No va, sí, no va. ¿Un quesito helada, por favor? ¿De cuatro o de cinco? De cuatro, no va. No, es tan chiquito. Está bien, pues. ¿De cinco entonces? Cinco, por favor. Le dicen queso porque al principio le vendían en un bloque que parecía queso. Y ahí quedó el nombre. Ahora es muy característico de Arequipa. Y muy rico. ¿Cómo estás? Muy rico. ¿Sí? Fresquito. Estamos en el claustro de la compañía, ¿eh? Miren qué hermoso. Hecho de sillar. Y ya no es un claustro. De claustro tiene el nombre. Ahora mismo es como si fuera un pequeñito centro comercial donde van a encontrar muchas tiendas independientes de ropa. Ahí está el bartender, ¿eh? Hoy es el último día. Las siete de la mañana. Temporada de lluvia, pero es un día soleado. Sin ninguna nube en el cielo. No queríamos despedirnos sin venir al famoso mercado de San Camilo. Que increíblemente afuera es un calor tremendo. Entras y es como si estuviéramos en un, no sé, un lugar con aire acondicionado. Que no lo tiene. Sino que el diseño parece que está hecho para que sientas frescura en vez de calentura. Hemos venido en busca de desayunos. Hemos venido en busca de lo que comen en la mañana los arequipeños. Estamos en la sección panadería, desayuno de aquí en el mercado. Y este pan, que se llama el Tres Puntas, es uno de los más famosos de aquí. Tiene una forma triangular que asemeja al Misty. Eso es lo que nos dijeron. Por eso tiene esa forma. ¿Y ahorita qué se come normalmente? Sabe chico. ¿De qué? De chicharrón, de leche, de coño, de queso, de café, matecitos. Con todo ese desayuno. ¿Sí? ¿Segura? Es drogante. El pancito está delicioso porque es fresco. Y la ensaladita le da ese toque que necesita el chancho para bajarle un poquito. Nosotros estamos felices de comer esto un viernes en la mañana. Pero un desayuno fuerte, un desayuno potente para comenzar el día. Nosotros de aquí estamos a dormir un poquito. Pero felicitaciones a los arequipeños que pueden comer esto y trabajar después. ¿Meñá, qué hora se despierta para hacer todo esto? ¿Dos de la mañana? No, dos. ¿Y a qué hora se duerme? A las siete. ¿Siete de la mañana se duerme? A la noche se duerme. A la tarde me descanso un rato y a la noche siete. ¿Y a las dos de la mañana se levanta para freír todo? Para freír y para poner al horno. Para freír y poner al horno. ¿Se acaba todo todos los días? Qué gusto, qué suerte. De acá siempre en el Perú hay algo que te dan para recuperar o sanar algo. Amigo, hemos vuelto. Hola hermano, ¿cómo estás? Necesitamos algo para bajar el chicharrón. Ahí está. ¿Qué se necesita? Ya, para bajar el chicharrón. Ah, puede ser una pitaya para que te baje. Este es el chicharrón. Miren, esta sección está llena de fruta. Toda está organizadita y tiene una pinta bastante bonita. Todas tienen su fruta organizada, ¿sí? Y acá está mi... ¿Mangarinas te pongo cuatro de magarinas? Un medio kilito, por favor. Un medio kilito. Hemos venido por otra cosita. Está muy bien. Un, un... Ahí está, mira, mira. Eso. Está para suerte. Eso es. A ver, yo me quiero llevar un... ¿Cuánto está un el queco pequeñito? El más pequeño que tenga. Entonces el cigarro se le pone martes y viernes. Viernes, sí. Para la suerte. Entonces me voy a llevar este. ¿El queco sirve exactamente para qué? Para la abundancia del hogar. Para la abundancia del hogar. Se le piden cosas. Para que no falte nada, todo lo que es alimentos. Todo lo que es alimentos. Alimentos que nunca faltan en el hogar. Que hay armonía y paz. Armonía y paz y alimentos. Entonces... ¿Qué es el que te pones con la cigarra? ¿El de 15? Ya, el de 15, entonces está bien. Pueden encontrar, pues... Medicinas naturales para muchas cosas. Oh, look at that. ¡Pero amor! Esotérico, ¿qué dice? Producto de exportación. ¡Eguacita! Oh, that one is really... No, pero ese es un amarre. Ellos ya están amarrados. Para que estén más unidos. Para que estén más unidos. ¡Oh, más unidos! ¡Oh, más! ¡Oh, Dios mío! Es muy interesante. No quería irme sin mostrarles esta parte, pues. Que es increíble la cantidad de recursos naturales que se tienen en este país. Que uno lo extraña mucho cuando vive lejos. Y también el tema de medicina natural. El conocimiento ancestral. Que todavía se usa hasta el día de hoy. Y es la nobleza de la gente para compartir el conocimiento. También sigue siendo un negocio. Pero tú le puedes preguntar cualquier cosa y te van a dar la respuesta a lo que necesite. Arequipa me ha encantado. Desde sus geysers, sus cañones, sus valles, su montaña, sus cóndores, su mercado, su gente, su comida. Megan, ya nos vamos hoy día. ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿A qué? ¿Qué es lo que más te ha gustado de Arequipa? La ciudad o de todo. Con Colca también. Todo, todo. Colca. ¿Sí? Sí. Pasar todos los animales. ¿Tumbicuñas? Sí. Y ver los cóndores. Muy lindo. Gracias a todos por ver. Gracias querubines. Nos despedimos desde la hermosa ciudad blanca de Arequipa. Mírenme. Pero en la ciudad, aquí, la gente. ¿Sí? Sí.